¡Hey! ¿Qué ropa? Bienvenidos a un nuevo video de los compas ¡Celleme! Empezando desde abajo Siempre motivado No tenemos miedo, seguimos aquí limpando Amigos, primero que nada sean bienvenidos A este nuevo video Ay, Ibi Yo sé que todos ustedes están preguntando ¿Qué? ¿Y los otros integrantes dónde están? ¿Y si no se preguntan? ¿Les vale qué hacer? Pero en esta ocasión pues andamos Yui y Yidi porque Le tenemos una sorpresa a Nama y Yidi Que eso lo estará viendo en otro video Le compramos algunas cosas para su casa Le compramos... ¿Qué le compramos? No, en otro video Pero no se puede llevar Los regalos sin veliqueada De la seleniza Entonces amigos, una premia Le compramos pintura Para pintar toda su casa, pero estando Las pinturas, se nos ocurrió Hacerle una maldad Una travesura Hacerle enojar Hacerle enojar Para que se velique Porque pues no le... O sea, ya se ganó todo lo que le vamos a dar, güey Pero también una cosita Un enojo más, güey Un enojo más Sí, güey, es que es bien temprano, güey Son las 11 Al fondo y yo Papito Son las 11.52 de la mañana Del sábado 23 de julio Y este güey anda levantando a la gente Tan temprano Ah, yo Chale Entonces amigos Esperen ese video que se viene Donde le vamos a regalar algunas cosas A Mamá y Yidi Para su casa La verdad, pues ya las compramos Estamos esperando que las entreguen Están muy bien, Mayini Estás emocionado por tu casa Lo que te va a regalar Sí Mira, güey, qué parra caminando Perfecto Vamos a ver la lluvia Amigos, entonces Ya le marqué al Rami Ya le marqué al Franklin Lo desperté Porque se levantan bien tarde Le dije que se jalaban para la casa Pues podría ser esta maldad Ya que la mamá y Yidi Salen a una del trabajo, güey Sí, ya casi Salen a una Entonces necesitamos hacer esto Antes de que ella llegue Para cuando llegue Ver cuál es su reacción Gente Ya viste las gorritas que traemos A ver, yo te grabo Y tú me grabas Mira Amigos Esta edición Es una edición Visera de piel Visera de piel De Bellico Caps Vayan a seguir esta De los Compas LN Edición Compas LN Con Bellico Caps Vayan a seguir Bellico Caps Que es una marca Pues de nosotros De la selenice De gorras Bellico Caps Lo mejor de Culiacán Mira Mira Y el modelo que trae A grabar Barata Barata Y ese modelo Para quién es Le va Este modelo Miren Me la voy a quitar Disfruta la vida Que el tiempo pasa volando El reloj En la calavera De Bellico Caps Un poco sucia Pero Esta gorrita Es edición Compas Jadie Amigos El Jadie La sacó a su estilo La personalizó Entonces ve a Bellico Caps O al Whatsapp Y La puedes adquirir La puedes combinar Con blanco Negro Y amarillo Ahora soy Nema Nema Amarillo El rosita Se ve bien Me gusta el rosa El rosa El púrpures Púrpures Este es amarillo Justin Bieber Por Puzzle Por Puzzle ¿Ustedes vienen? Es guapo Es guapo ¿Y eso qué es? Del 1 al 19 ¿Cuánto le dan el fair De calificación de guapo? Sí lo Ay Dios mío Me encantan barbones Entonces nos vemos En donde vamos a comprar La lata de pintura La pintura para casa A ver si llegan los plebes Y si no Sigan bien Plebada guachen Aquí se empieza la maldad Con la que se grafiteará La casa de mi mamá Verde Negro Dorado Azul Pues yo digo que con este No alcanzan Porque vamos a pintar Toda la cocina Para cuando entre Sea la primera impresión De ella ¿Tú qué opinas Compré ¿Cómo crees? ¿Crees que te suelta Trabarguiza? Este... Yo creo que sí Así que plebes No, pero hay que le damos La sorpresa Ah pues Pero o sea La sorpresa No va a ser Ese mismo día No creo que no Pero Va a estar amargada Como dos días La Bernie A ver si no te corre la casa Busco casa de renta Los plebes ya están allá Amigos Sale Sale Guachen Gracias Y ahí Mira la gorrita En un hombre Mira Bellico Caps Hijo de la Bernie Y volteo pa' acá Hijo de la rica Contra Bernie Y nada nomás Bellico Caps Guachen También La fundita Esta Los compas CLNMX Nosotros representamos Otra marca Deciéndose Sí, sí, sí Claro, claro 10,000 likes Me tatuó Un like Y me tatuó Los compas CLN Eh Claro ¿Por qué vamos a tatuarte? Amigo Los tatuajes Dato curioso No sé Si la persona que esté viendo este video Probablemente Esté igual que yo O comenta amigo Yo tengo miedo Pa' borrar las agujas Pa' inyectarme Que me enfermo Pa' que me inyecten Tengo miedo Pero pa' un tatuaje Es un dolor diferente Pues siempre que voy a Que me he enfermado Que Ah Inyección No No me inyección No hay medicamentos Digo a los doctores Me dicen Pero por qué Es que me han pagado las inyecciones Y me dicen Oye Pero el tatuaje No te confundas Los tatuajes Es un dolor diferente A una inyección La inyección Por el vinculero Los tatuajes también No Es un dolor placentero Ay Ay Vila la cuco Bueno Ahí nos vemos Ahí va Aparte El compa Jaili Ya no me acuerdo Ahí va Viendo Las vaquitas ¿Dónde la emoción? No hombre No va a estar Capi Capi Frotada Ahorita ahí está Ey ¿Qué estamos esperando? Están esperando que lleguen Debes Para empezar con esto Adeli está limpiando Mi hermanos que han llegado De trabajar ¿Qué sale? ¿Qué va a pasar? Hola Ya ¿Qué está haciendo? Nada Comiendo un juguito Oye Qué curioso Ayer Mandé a Jaili A la tienda Le dije Oye Tráeme No sé qué El chiste Es que no había Y llegó a la casa Contré de esa lechita Y lo que le encargué No había Igual lo mandan Un paraguas ahí Con el Josie Y llega con el negrito Y llega con el negrito Ella sabe lo que va a pasar No Si ve la lata de pintura Imagino Vamos a pintar la casa Mi mamá Vamos a pintarte la casa Casi la vamos a dejar Si a por si salían golpeados Ahora van a salir No sé de video Cierra pues Vete para adentro Tú no sabes nada Ay yo no voy a rayar ¿Qué rayar? Ah sí Le ponen mi nombre Hey Chiqueate el chiquel Jaili Ah verdad Chiquello 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 No Un besito Te lo hago un besito Lo que tengo que hacer Para que me quede salir ¿Tú lo manda? Sí Hasta está diciendo Que no A mi mujer Me voy a caer Ya digo Hay que esperar Digo Si después de tanto esperar Van llegando los En buen momento Te pusiste tenis blanco Llobiendo Chiquello ¿Qué raro? Mira el otro viene Está mojado ¿Qué raro? Mira pa Ven Sígueme Ven Sígueme 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 ¿Si miras esto? Escoge un color Eh Rami Oh Nada Yo quiero este ¿Te gustan negros? Yo quiero este Este Tú Rami Darte un color Este es para ti ¿Para qué? Ok ¿Ustedes qué se imaginan ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues nada Vamos a pintarla Antes de nosotros ¿Qué? Le vamos a pintar Toda la casa A doña Jadie Por dentro No güey Eh güey Ya te surtió a ti Ya me surtió a mí Aquí en Parma ¿A Franklin nos surtió? Cuando venía en bolsa Al Franklin cuando venía en bolsa Me la surtió bien cululero No neta De cuando la vea Vos salís corriendo No No me va a ver La verdad No Pero neta no güey ¿Tú sabes qué? ¿Le entra o no? Pues ya que ya Estamos aquí Vamos a pintarla Vamos a pintarla Ay yo quiero la llena Como reable ¿verdad? ¿Qué va a hacer o si yo? Ey ey Ya empezaste con No quieres grabar Pero pues que Se ve bonito este color ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí CLN es la bandera ¿Está mi firma? Eh Dejate 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 A ver pa Ay reí como cholo Güey ¿Qué es como cholo? Esa es tu firma güey Sí güey ¿Está mi salida? Pero es que no me salió aquí Ya ¿Qué es lo que? Mira Ahí va Ahí va El Franklin El Franklin El Franklin ¿Eh? ¿Qué? Ya vay, ahí viene a J�i Lo encharcajé J�i Prueba a volte ¿Para qué? Baja, baja, ese es Franklin. Ah, se está igual. ¿Eso es? Las olejonas, las olejonas. ¿Eso parece Franklin? Sí. Sí se pasa en la zona. ¿Por qué? El ron y el ron y el cholo. Eh, eh. Pues si hago a Jerry voy a tapar toda la pared. A ver. Voy a estar en la parte de posición y mi mamá no se lleva. No veo la pared. Ahí. Perdí el perro. Mira. Me voy a hacer. Ahora, para que sea. Ya, bueno, para que sea. Eh, ya, tengo el pelo de mi amor, ¿no? No, pero el peopleそ del… ¡Ah! Ah, me voy a pasar. Ah, porque hay que patalaras en manos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Qué bárbaro. No, no, no. 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 No, no le pases No, no le pases Mira, te vas a hacer No, no, antes de que golpea a alguien Les tenemos una sorpresa No, no te pasas Disculpa, no sé ni qué decirle Ya estamos haciendo de que me abren un tibazo a mí Mire, de 1 al 10 ¿Qué le parece la decoración? ¿Qué? ¿Qué le parece la decoración? Esta es la decoración que te interviste Mire Esta es la decoración Sí, esta chila de decoración Esta es rústico Rústico también hubo Nosotros no fuimos allí Me parece cárcel aquí Era Karel y Ruiz Lo que está diciendo Me trae que acá Como conelita Como chulona Conelita Conelita Conololo verde Chulona verde No, fracos No, fracos, ¿qué? De los fracos Todos me pasaron el alma Te pasaron No, yo no fui No, no fuiste No fuiste La fuerza también Rústica 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 Mira Mira, se está viendo nervio Vamos a decir Que esta parte No se me chila Nervio, nervio Yo, ¿qué? Que me la metí en el regazo A mí Es que también le hablé O sea Dile en el oído Todo lo que le tenemos No, que sea sorpresa Que sí quede ¿Sorpresa? Sí, que para no le espere algo Más Si no, ¿qué? Si no, ¿qué? Ya no, vamos a volver Vamos mejor ya Si no te vas a quedar aquí en la casa De verdad Digo a todos juntos Fernando, pásame compensado Porque no, 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 no Yo quiero que me remorde la casa Tópese Ahí estamos pendientes Así se va a quedar ¿Ya? No, no, ¿cómo vas a quedar también tú? No, no, no Mire Más Usted Espérese unos días Así va a quedar la casa decorada No, está bien, Ramalda Escúchame Unos días decorada ¿Cuál es decorada? ¿Tú qué crees que es decorada? Y en unos días nos vemos Para que vea su sorpresa Pero va Grábense esta cara Y grábense la cara De en estos días Que se va a subir el video ese Va a ser una paris Pero no le digas todavía No De teléfono no tengo Más que no voy a ver nada De teléfono no tengo Yo más digo que hay tópese Y ahí nos vemos en unos días Ahí estamos Empezando desde abajo Siempre motivado No tenemos miedo Seguimos aquí rifando Vamos por las bromas Esos que se llevan Y no se le esperan Les hacemos bromas Y no se le esperan